Remi Produce Frenia la cuarenta y campeona punto rojo Hoy lo mío lo quiero mojar Tengo par de truchas que tienen antojo Si te doy en nota te lo voy a pelar Frenia la cuarenta y campeona punto rojo Hoy lo mío lo quiero mojar Tengo par de truchas que tienen antojo Si te doy en nota te lo voy a pelar Cómo me voy a trepar Cómo me voy a trepar Revivándote Remi Produce Frenia la cuarenta y campeona punto rojo Hoy lo mío lo quiero mojar Tengo par de truchas que tienen antojo Si te doy en nota te lo voy a pelar Regnia la cuarenta y campeona punto rojo Hoy lo mío lo quiero mojar Tengo par de truchas que tienen antojo Si te doy en nota te lo voy a pelar Cómo me voy a trepar Cómo me voy a trepar ¡Revibriamos usted! ¡Revibriamos usted! ¡Revibriamos usted!